Hola, ¿qué tal? A raíz de nuestros más recientes videos en donde hablamos del nombrado Junior Cápsula o José David Figueroa Agosto, en donde hablamos la forma tan extraña y tan extravagante como esta persona salió de la cárcel en marzo del año 2020, luego de que se librara de varias condenas y acusaciones, una de 209 años, entre otras más que le hubiesen llevado a cumplir una pena de mil años de cárcel, se dejó entrever de que esta persona para haber logrado todo ello, se trata de un agente de inteligencia al servicio del gobierno de los Estados Unidos de América. A estos datos que hemos dado en estos videos, vamos a agregarles una serie de detallitos más que comprueban que en efecto José David Figueroa Agosto, Junior Cápsula, Junior Cepeda, Ángel Rosa, Cristian Almonte, Felipe Arturo Gerardo, entre otros nombres más, se trata en efecto de un James Bond. Veamos, en Estados Unidos existen varias agencias de inteligencia, las cuales están agrupadas en un solo organismo actualmente, que es la Oficina Nacional de Seguridad. Estas son la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y también la DEA, la Agencia de Antidroga de los Estados Unidos, que también hace labores de inteligencia para estos casos. En una cronología de hechos que demuestran que Junior Cápsula, Figueroa Agosto, es agente de la CIA. Vamos a agregar estos detallitos adicionales. Él escapa el día 5 de noviembre del año de 1999 desde la prisión Oso Blanco, que queda en Río Piedras, Puerto Rico. Se trata de una cárcel de máxima seguridad. Y este escape lo hizo con un supuesto documento de orden de escarcelación dictada por autoridad judicial competente, es decir, un juez. Sin embargo, este escape de la cárcel que se efectuó el día 5 de noviembre de 1999 fue notificado en junio del año 2000, porque supuestamente las autoridades penitenciarias se percataron de que Junior Cápsula, José Figueroa Agosto, se había fugado de la cárcel. Es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, estamos hablando señores de 7 meses prófugos por parte de esta persona. Cuando usualmente una persona escapa de una cárcel de máxima seguridad e inmediatamente se dan cuenta, ya que hacen un pase de lista todos los días. Entonces, 7 meses después fue que se dieron cuenta y a partir de ahí fue que entonces emitieron una orden de captura anunciando de que esta persona se había fugado de la cárcel federal. En el interín, Figueroa Agosto logra obtener un pasaporte falso, con el cual escapa hacia República Dominicana. De acuerdo con la historia oficial, este pasaporte fue obtenido por una empleada de una oficina de abogados, quien actuó, dizque de buena fe, ya que José Figueroa Agosto le proporcionó documentación y datos falsos. Un tipo de trámite que no es verdad que una empleada de un bufet de abogados lo va a hacer así por así, sin que antes cita por lo menos una orden o unas instrucciones por parte de su jefe, el abogado o jefe de la oficina. En el interín también, José Figueroa Agosto, ya en República Dominicana, a partir del año de su fuga, 1999, falsificó una serie de documentos más, como por ejemplo, varias identidades y también obtuvo un carnet de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI de República Dominicana. Entonces, ¿cómo carambas es que este hombre obtuvo todas estas documentaciones y muy en especial un carnet de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI de República Dominicana? Usualmente los grandes organismos de inteligencia tienen una red que te permite darte documentos falsificados o no para que tú puedas cubrirte tu identidad. Usualmente los espías les llaman fantasmas. ¿Por qué? Porque como tienen varias identidades, hacen uso de la que más les convenga en ese momento y eso les permite a ellos acceder a varios círculos y pasar fronteras como si nada. Por esa razón es que a los calieses, a los espías les llaman fantasmas por este asunto. Posteriormente entonces, Figueroa Agosto en República Dominicana se infiltró en los estamentos de más alto nivel del gobierno dominicano. En ese entonces, el que posteriormente iba a ser jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, fue el que dio esta información de que el poder de Figueroa Agosto llegó a tal nivel que se infiltró a los más altos niveles del gobierno dominicano. No sin antes, desde 1999 hasta el año 2010, celebrara una serie de fiestas y se revolcara con cuantas megadivas se encontraba a su alrededor llevando una vida del más alto perfil. Es decir, no estaba en bajo perfil, sino en el más alto perfil. A esto también se agrega de que en el 6 de septiembre del año 2001, unos meses después que se reportó que había escapado de prisión, fue apresado. Fue apresado por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas en República Dominicana, involucrado en la banda de Wilfredo Andújar el Amarillo, el banda la cual fue desarticulada. Pero sin embargo, Figueroa Agosto fue inmediatamente puesto en libertad, porque supuestamente proporcionó información falsa sobre su identidad. Porque dice que no, que lo agarraron con una identidad que no era y por eso dice que lo soltaron administrativamente, sin aviacorpus, sin juez, sin fiscal y sin nada. Usualmente en la Dirección Nacional de Control de Drogas actúan agentes adscritos a la DEA de los Estados Unidos y a organismos de inteligencia del gobierno de ese país. Y esto permitió entonces que fuese puesto rápidamente en libertad. Muchos funcionarios de la Dirección Nacional de Control de Drogas en República Dominicana ni siquiera le responden al presidente Abinader, sino que le responden al comandante de la base naval que está en Panamá. Así de simple. Entonces, de ahí fue que sucedió eso. Oigan qué excusa, de que que no, de que de una identidad que no era. Pero no lo dejaron preso con la identidad falsa, como hacen con mucha gente. Le dieron para afuera. Posteriormente entonces, en Figueroa Agosto hizo una serie de videos sexuales. Videos sexuales en donde hay megadiva de por medio. ¿Qué es lo que pasa con estas megadivas? Se dice que las megadivas se revolcaban con cuanta figura pública existiera, militar o lo que sea. Muchas de ellas son señaladas como amantes, queridas, revolcones de ocasión de funcionarios y altos políticos. Usualmente en materia de pionaje, el sexo es el arma por excelencia. Entonces, Figueroa Agosto reclutó a estas megadivas para que les sirvieran para llegarle a esta gente para poderlos chantajear y sacar la información. Entonces, para esos fines, es muy probable que haya sobornado algunas, pero que también al mismo tiempo se haya recostado con algunas, las haya grabado y las chantajeara. Para que al mismo tiempo también estas le sirvieran de agentes y grabaran videos. Porque vamos a ver qué finalidad tenía Figueroa Agosto de que está grabando videos. Salvo que sea para espionaje de índole sexual para fines de chantaje y extraer información. Ya entonces, en septiembre del 2009, se fugó de República Dominicana. En enero, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses después, fue que entonces un alto funcionario, sabrá Dios con qué dinero, del gobierno dominicano de Leónel Fernández, comprando en una tienda de lujo de Puerto Rico, lo vio ahí junto con Sobeida. Y ya entonces, el 17 de julio del año 2010, fue su arresto formal por parte de las autoridades de Puerto Rico. Es decir, que después que lo vieron de compras, cuando este funcionario llamó, y entonces a José David Figueroa lo llamaron más para atrás y este se desapareció. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, seis meses después, fue que lo agarraron preso. Y yo quisiera que ustedes vieran la historia de que cómo fue que lo agarraron preso. Hay que estaba hablando con un tipo que una hermana de Sobeida llegó de España y entonces fue que le dieron seguimiento y el tipo se dejó agarrar como manza palomita. Pero en el interín, Figueroa Agosto metió preso un sinnúmero de gente que ya se lo señalamos en video anterior. Y también que no lo habíamos mencionado, al nombrado Ramón Negrón Colón, quien era de que su abogado, pero que parece ser que él formaba parte de un entramado de lavado de dinero. Y este fue condenado a cinco años de prisión el 13 de noviembre del año 2015 en Puerto Rico. Pues bien, señores, esto comprueba de forma fehaciente de que Junior Cápsula, José David Figueroa Agosto, era un agente, un James Bond, al servicio del gobierno de los Estados Unidos de América. Dedicatoria especial de este video a nuestro amigo Jeremy Belén. Bien, amigos, si les gustó este video, por favor, compartirlo, suscribirse y cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier donación a través de los enlaces que están ahí abajo o nuestro WhatsApp. A todos, gracias.